Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. La serie Bambaz Kaviri, protagonizada por Ander Chell y Burak Deniz, presentará su undécimo episodio el lunes 20 de noviembre en las pantallas de Fox Televisión Turquía. El video del primer avance del undécimo episodio se ha publicado en el canal oficial de YouTube. Ahora compartiremos comentarios sobre este nuevo avance en español, inglés, ruso, italiano y portugués. En la primera escena del primer avance del undécimo episodio, Kenan está en el aeropuerto y ha decidido que ya no quiere a Leila en su vida. Cree que esta decisión es lo mejor para Leila. En el aeropuerto, lo vemos con sus padres, dando pasos difíciles hacia una despedida. Kenan, en la carta de despedida que escribió a Leila, expresa estas palabras, me voy. Leila, no me esperes. Te dejo con una desilusión y me dejo a mí mismo con un profundo silencio. En la siguiente escena, vemos a Leila esperando a Kenan en el lugar donde se conocieron por primera vez. En el restaurante, al principio no entiende las palabras de despedida de Kenan. Ha pasado mucho tiempo desde la partida de Kenan y Leila todavía está sentada en la mesa. La esperanza de que Kenan regrese ha desaparecido. Cuando Kenan no viene a la mesa durante mucho tiempo, Leila abandona el restaurante. Se preocupa de que algo malo le haya sucedido a Kenan y va a su casa, pero las luces están apagadas. En la siguiente escena, Kenan está en la entrada del aeropuerto con su familia y está pasando sus maletas por el control de seguridad. Está seguro de que esta despedida dejará una gran herida en el corazón de Leila. Sin embargo, tiene que hacerlo para proteger su amor. De la voz de Kenan, entendemos que Leila está leyendo una carta de despedida. Leila está leyendo la carta que Kenan dejó. Kenan continúa en la carta con estas palabras, No me extrañes, Leila. Siento que nuestro final está cerca, y estoy cansado y bastante herido. Esta es una despedida inesperada, Leila. En la siguiente escena, Leila ve que las luces de la casa de Kenan están apagadas y trata de comunicarse con él. Llama al teléfono móvil de Kenan, pero no obtiene respuesta. Continúa buscando a Kenan durante mucho tiempo, pero el amor en el que confiaba y creía la ha abandonado. En la siguiente escena, Kenan está a punto de subir al avión. Se da la vuelta por última vez y busca a Leila con la mirada, pero Leila no está allí. Las revelaciones de asesino Dogan han sacudido la vida de Kenan. Leila se da cuenta de que algo está mal porque no puede comunicarse con Kenan. Las lágrimas que caen de sus ojos expresan la tristeza de que el amor que compartieron, ya no la quiere. Leila ha sido engañada. Después de la muerte de su padre, experimenta otra despedida en el amor. Ambos han sido sorprendidos repentinamente y fuera de su control. El profundo dolor en su corazón ahora causará heridas que no sanarán.